listo muchachos entonces ¿cuál es la idea de esto? entonces tenemos los siguientes denunciados en una mesa hay 3 cajas etiquetadas A, B y C eso no dice mucho entonces lo podemos ignorar, dentro de cada caja pero no visibles, desde afuera hay una fecha hay una ficha de plástico hay una ficha roja otra es blanca y otra es azul no se sabe que ficha está en cada caja hasta ahí listo, vamos a ver ustedes como lo posicionan las preposiciones P dentro de cada caja pero dentro de cada caja ¿qué? una ficha de plástico X es una ficha de plástico bueno, aquí hay que mejorarlas un poco, pero pero ok, miremos miremos las preposiciones dentro de la caja pero no visibles desde afuera hay una ficha de plástico esto puede verse como una relación donde P implica Q entonces por ejemplo preposición que debería haber X está dentro de X siendo una ficha ¿no? la ficha está dentro de la caja otra es la ficha no está visible y la otra es hay una ficha entonces ustedes pueden empezar a relacionar allí bueno, usted sí está un poco ya entiendo por qué les costó un poquito entre cada caja visible desde afuera conjunción la caja no contiene una no contiene la ficha y la caja C no contiene la ficha azul ¿dónde es acuerzo? ok vamos a ver la bola es roja sí, solo sí la bola es blanca y la bola azul coincide la bola es blanca uy dentro de cada caja pero no son visibles vamos a ver dentro de cada caja pero no visibles desde afuera hay una ficha de plástico hay una ficha vamos a ver la caja A tiene una ficha blanca bueno está un poco más aterrizado la caja B tiene una ficha roja la caja C tiene una ficha la negación la caja A no tiene una ficha blanca muy bien listo este sí está más aterrizado o sea muchachos lo que ustedes deben tener presente es que las preposiciones deben tener un valor de qué claro un valor de verdad un valor de verdad o sea miren miren acá eso es lo que yo quería que llegara o sea no necesariamente a todo el mundo le tiene que quedar igual porque el enunciado es un poco el enunciado no es es fácil de abordar yo soy consciente de eso entonces lo que quería que dieran por ejemplo la caja A tiene una ficha blanca eso claramente es verdadero o falso o sea usted puede decir sí o no verdadero o falso miren eso esa es la idea que yo o sea cuando ustedes aterricen preposiciones tienen que dejar que clarito verdadero o falso en cambio si ustedes por ejemplo dicen bueno este que está anónimo dentro de cada caja pero uno queda bueno ¿qué? ¿de qué estás hablando? entonces allí lo importante es que tengan valores de verdad claros entonces en el caso de Valentina está bastante aterrizada entonces digamos que ustedes pueden utilizar como base lo que ella hizo entonces bueno ahorita revisamos bien hay tres cajas B y C bueno contiene las cuales bueno aquí entonces bueno en el caso de Andrés la pregunta que yo le haría ¿quién es P? ¿quién es Q? y ¿quién es R? entonces hay que especificarlo o sea yo entiendo la oración está claramente la oración está aterrizada porque pues yo entendería que P es X es una ficha de plástico Q la ficha es blanca Q bueno yo creo que lo dejó la ficha roja P la ficha azul Q y la ficha es blanca R pero es importante hacer quién es P quién es Q quién es R bueno también acá lo mismo comentario cada ficha roja ficha blanca ficha azul ok la ficha es azul la ficha es roja la ficha es blanca está digamos bien pero por favor traten de utilizar mejor el lenguaje bueno hay una caja entonces hay un azul pero no es visible en cada caja puede haber una ficha roja o una ficha blanca bueno aquí lo que indica es que operación debería ir pero es muy importante que hagan el aterrizaje ¿a dónde? primero hacer las las variables preposicionales y luego a incineros entonces digamos que aquí hizo falta eso y vemos acá dentro de una ficha bueno dentro la ficha de plástico está dentro de la caja bien esto es claro verdadero o falso Q esto me confundió pero bueno no se sabe que la ficha bueno está dentro de la ok Soso P la caja existe sí podría considerarse Q la caja tiene una ficha de plástico entonces tiene que muchachos siempre aterrizarlo o sea que sean claros que no existan ambigüedades o sea por ejemplo tiene una caja de plástico pero uno se pregunta bueno de qué estás hablando entonces sería mejor decir Q la caja tiene una ficha de plástico ¿listo? es importante acá en cada caja por ejemplo pasa lo mismo acá visible desde afuera una ficha de plástico uno queda como como bueno o sea yo sé que el estudiante sabe de qué está hablando pero el problema es digamos yo a la hora de revisarles es súper importante que ustedes tengan totalmente estructurado claramente las preposiciones o sea que sea claro que es verdadero o es falso ¿estamos allí muchachos? ¿estamos allí? no sé si la explicación es clara para ustedes entonces es súper súper importante que tengan eso la caja contiene la ficha roja si solo si la afirmación es verdadera la caja B no contiene bueno la bueno aquí faltaría aterrizarlo a P cubier es lo que es lo que haría pero bueno es un buen acercamiento bueno Casallas P es roja pero ¿quién es roja? entonces no la caja es roja no la ficha es roja o sea es importantísimo que ustedes lo aterrice y bueno si hay una mesa entonces hay tres P condicional Q entonces para Juan Camilo es bueno ¿quién es P? ¿quién es Q? yo supondría que P es hay una mesa ¿ok? y Q vendría hay tres cajas etiquetadas entonces P sería tenemos una mesa hay una mesa y Q hay tres cajas etiquetadas pues eso claramente tiene valores de verdad entonces está más o sea está intentando aterrizarlo pero sí hay que tener en cuenta eso bueno una ficha es roja o blanca o azul entonces P disyunción exclusiva entonces es o roja entonces uno aquí queda bueno tú haces esto una ficha es o roja pero ¿a qué te refieres? o sea una ficha es pi o roja entonces es muy importante muchachos eso entonces bueno el diagnóstico no es muy bueno pero pues apenas estamos comenzando allí pues vi la más sólida de momento a su compañera pero bueno no importa entonces apenas estamos comenzando el semestre no es para no es para sentarse a a preocuparse aún de todo muchachos yo no voy a tomar notas si no está en enero para que ya cuando se asienten las adiciones porque no tengo claro la verdad no tengo claro o sea aquí aparecen 41 y tengo matriculados 33 y entonces prefiero esperar a que se matriculen que la verdad este semestre ha estado muy raro con eso bueno vamos a verlo entre todos y si consideran no están de acuerdo con algo pues me dicen entonces bueno vamos a ver en una mesa hay tres ay no he conectado el momento no he conectado el la tableta gráfica déjenme un segundito déjenme un segundito muchachos y ya ya está bueno vamos a ver si aquí la coge bueno entonces dice en una mesa hay tres cajas etiquetadas AP y C bueno por ahora dejemos esta oración acá dentro de cada caja pero no visibles desde afuera hay una ficha de plástico entonces miren como voy infiriendo la preposición P en una hay una ficha de plástico dentro de una dentro de la caja eso si ustedes ven es verdadero o falso hay una ficha de plástico dentro de la caja no sabemos de qué colores hay una ficha de plástico es PQ pero no visible desde afuera la ficha es que no es visible o es visible ¿cómo lo pondrían ustedes? es visible porque las propuestas yo lo pondría es visible positivamente correcto correcto lo que dijeron los dos compañeros es totalmente correcto claro las proposiciones no pueden ir en negación van a firmar si usted necesita negar sencillamente haga la negación y hay una ficha de plástico entonces si hay una ficha de plástico no visible desde afuera entonces este este ya lo tengo hay una ficha de plástico dentro de la caja entonces dentro de cada caja pero no visible desde afuera hay una ficha de plástico ok entonces PQR la ficha es ok roja S la ficha es blanca P la ficha es azul y creo que es lo que yo veo no sé si alguien ve otra preposición ahora pues aunque esta no nos sirve mucho pero podemos usarla hay esta no tiene mucha utilidad pero sale igual hay tres cajas etiquetadas en la mesa entonces esta pero esta no la vamos a usar yo la sacaría esta primero ¿sí? entonces muchachos no sé si ven otra preposición si están de acuerdo o si no están de acuerdo o se escuchan pero tampoco estoy libre de equivocar con estas preposiciones que acabo de sacar obviamente naturalmente muchachos el modelo depende mucho ¿no? o sea a veces varía depende de lo que depende de ser como los enunciados son un poco como agresivos uno a veces queda como que uy ok bueno muchachos entonces empecemos dentro de cada caja pero no visibles hay una fecha hay una ficha de plástico entonces entonces miremos tenemos que hay una ficha de plástico bueno este me deja pensando ¿será que necesito otra preposición? bueno dentro de cada caja pero no visibles desde afuera hay una ficha de plástico entonces yo puedo sencillamente muchachos aterrizar esta de esta siguiente manera y ustedes me dicen si están de acuerdo o no hay una ficha de plástico que no es visible desde afuera no sé si ustedes ven que yo puedo aterrizar esto hay una ficha de plástico y no es visible desde afuera no sé si la ven así ah perdón y no es visible desde afuera vamos a ver ahora tú lo ves como P implica no Q miremos a ver si se puede ver así si hay una ficha de plástico entonces no es visible desde afuera tú la verías así Juan Felipe si hay una ficha de plástico dentro de la caja implica que entonces esta no es visible desde afuera ustedes que opinan pero es que bueno el conector es una I no es como una implicación no es la flechita correcto entonces eso es lo interesante de uno ponerse a pensar si tiene sentido o no tiene sentido aquí dice que que básicamente dentro de cada caja puede haber si hay una ficha de plástico la I no es visible desde afuera digamos que ver el sentido de la implicación acá implica o sea diría o sea sería como una cosa de cuando ustedes usan implicación es causa de efecto o sea si hay una ficha dentro de cada caja implica que esta no sea visible eso aplicaría para todos los casos ustedes que dicen correcto o sea básicamente eso puede pasar o sea que hay una o sea dice hay una ficha dentro de la dentro de dentro de la caja la I no es visible desde afuera porque si fuera una relación de implicación serían que necesariamente si yo tengo ficha de plástico no es visible desde afuera es decir causa de efecto la causa yo tengo ficha de plástico dentro de la dentro de la caja consecuencia no son visibles ahí no me están diciendo eso exactamente entonces por esas razones P y Q miremos la segunda una ficha es roja otra es blanca y otra es azul veamos entonces dice una ficha es roja y otra ficha es blanca y otra ficha es azul entonces podríamos decir esta está un poco rara R y S y T o sea que se va a cumplir que hay una ficha más bien más bien cambio esto y queda y queda mucho mejor así ya quedan un poco mejor hay una ficha que es roja hay una ficha roja hay una ficha roja hay una ficha blanca y hay una ficha azul si lo pillan así muchachos profe porque con un y si no todas están dentro de la misma caja mira lo que dice la oración hay una ficha que es roja hay una ficha que es blanca y hay una ficha que es azul o sea yo lo que estoy acá con esta preposición hay una ficha que es roja entonces usted puede tener muchas fichas pero si hay al menos una roja ¿qué le dice la preposición a usted? ¿verdad? correcto entonces hay una ficha que es roja r y yo también le digo hay una ficha imagínense usted tiene un montón de fichas usted tiene un montón de fichas y yo le hago a usted la pregunta ve hay una ficha que es roja usted me dice pues falso o verdadero hay una ficha que es blanca y usted me dice falso o verdadero y hay una ficha que es azul y usted me dice que es falso o verdadero en este caso yo le pregunto usted ve hay una ficha que es roja hay una ficha que es blanca y hay una ficha que es azul usted que me va a responder si hay de las tres verdadero verdadero y miren eso es lo que están pidiendo acá por esa razón es dilucción y bueno y no se sabe qué ficha hay en cada caja entonces vamos a ver podría usar un para eso yo sé qué ficha hay en la caja hay en una caja entonces yo le puedo preguntar a usted ve vos sabes si si hay una ficha en esa caja entonces cómo podrían hacer esta cuarta muchachos no se podría hacer cómo lo harían ustedes yo sé que hay una ficha que hay qué ficha hay en una caja o qué fichas hay entonces la tercera qué podrían decir ustedes que le dicen vea yo no sé qué ficha hay en la caja y la preposición dice yo sé qué ficha hay cómo la ven nariz la negación de u la negación de u correcto entonces bueno me dicen acá si vamos a ver p no implica esa yo la respondí ahora sí sería uno de implicados si vamos a resolver el sistema en juan felipe sí ahí utilizaremos ya ese tipo de relaciones o utilizaremos otro tipo eso vamos a verlo ahora cuando vamos a ver el concepto de consecuencia lógica y el de contradicción pero por ahora sólo quería que sacaran las preposiciones listo si este ejercicio naturalmente se puede resolver así no sé muchachos si hay dudas cómo vieron el ejercicio igual era un ejercicio complicado por la redacción no es como usted espera naturalmente no es como usted espera naturalmente que les aparezcan los denunciados los denunciados pueden ser de cualquier tipo y uno le toca como mirar no sé muchachos qué me pueden decir qué opinan de eso y cómo se sintieron con el ejercicio no sé me escriben algo yo no sé que de pronto de principio uno lo ve como simple o sencillo pero falta práctica exactamente agrumado por no saber qué hacer listo eso está bueno pero apenas estamos comenzando entonces eso es como o sea me gusta hacer estas actividades porque me doy cuenta cómo están entonces muchachos no sé si hay más realimentación de su parte o seguimos ya igual estamos a punto de entrar al descanso sí ya voy a ejecutarlo pero quiero saber antes de continuar quiero saber si hay alguna otra pregunta díganme sí no lo que sea o levanten la manito o algo decían que esa mano era para pegarle un calvazo al profesor pero parece que no entonces ¿preguntan muchachos? Profe con respecto a lo de levantar la mano pues yo creo que casi nadie lo usa porque en las otras clases uno levanta la mano y el profesor ni cuenta de edad es que les muestro algo es que o sea es que es muy duro alguien que levanta yo estoy pendiente del chat ¿no? alguien levanta la mano les muestro qué pasa miren que aquí aparece ¿sí? miren que y me notifica lo que pasa es que pues me notifica acá y pues yo acá también puedo ver quién tiene levantada la mano entonces es cuestión de muchachos de costumbre del profe pero pues en mi caso pueden levantar porque pues yo yo conozco las notificaciones no se preocupen y además como yo utilizo dos pantallas de pronto el profe solo tiene una pantalla porque en una pantalla los tengo ustedes en el Meet y la otra pantalla en mi pantalla de ustedes también o sea yo por eso utilizo porque si utilizaban una sola pantalla sí uy sería muy horrible sería muy horrible entonces muchachos preguntas preguntas antes de seguir pues no profe yo lo único fue que al comienzo ni preguntaba pero pues ya quedó bastante claro vale entonces vamos a aprovechar el descanso esta actividad la acabé de de crear entonces la voy a lanzar aquí voy a lanzar el quiz este voy a dejarlo en navegación abierta entonces muchachos vamos a tomarnos un descanso de 15 minutos ¿cierto? volveríamos a las 9 y cuarto y aprovechen mi descansito para hacer eso bueno si quiere desayunar vaya yo voy a dar unos 5 5 minutos adicionales cuando cuando vengamos para resolver esta actividad ¿te vale muchachos? yo sí voy a ir a comer algo entonces dale muchachos y voy a ir a comer algo